...y Mariana Romito, del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, del abogado Claudio Oroz, y del editor Gonzalo Baca Narvaja. Contará además con la coordinación del periodista Martín Norta Francesco. Estamos saludando ya a la abuela Sonia, que nos está acompañando en vivo y en directo aquí en Viva la Radio. ¿Cómo le va, Sonia? Muy bien, buenas tardes. Encantado de saludar. Y un honor que me hayan invitado. No, no, y además estamos con una de las... De todo lo que dijiste, lo único real es que yo represento a las abuelas de Plaza de Mayo. Ese libro se debía haber llamado Abuelas de Plaza de Mayo. Yo no personifico a todas las abuelas y hice lo que hicieron todas las abuelas. Bien, una verdadera luchadora. María Romito está con nosotros. ¿San Juanina, María? Sí, de San Juan. Mariana. Mariana, perdón. Sí, sí, de San Juan. ¿Cuántos años llevas en Córdoba? Y ya hace casi 20. ¿Cómo nace este libro? Y este libro nace hace cerca de tres años, más o menos, cuando mi compañera con la que hicimos el libro, Griselda Gómez, ella estaba presentando uno de sus libros ahí en La Perla. Y en uno de los pasillos estaba Sonia, estaban recorriendo alguno de los patios, y Sonia se preguntaba mirando ahí en los campos de La Perla, preguntaba por qué no se habrán escapado, ¿no? ¿Por qué no los habremos venido a buscar? Y ahí fue cuando Griselda fue el disparador como para empezar con este proyecto. Ella ahí después me convoca para hacerlo. Al principio yo dudaba porque me daba miedo salirme de los cánones, de la crónica, de la escritura, de lo que significa trabajar todos los días en un diario. Pero bueno, al final después nos animamos, nos lanzamos a esta aventura, y fue un trabajo hermoso, ¿no es cierto? Lo arrancamos hace tres años más o menos, empezamos con las entrevistas con Sonia. Nos juntábamos todos los sábados ahí a tomar unos mates, a comer algo rico. Nos esperaba siempre agasajándonos con algo, con algún dulce casero. Ella es muy buena anfitriona, así que nos llevábamos siempre algunas hierbas aromáticas también para cocinar. Fue un trabajo muy lindo, que surgió tres años, después estuve interrumpido también, porque bueno, yo después fui mamá, las interrupciones obligadas del caso. Pero bueno, siempre fuimos avanzando, haciendo entrevistas con ella, con otras personas también allegadas a ella, y con compañeros de militancia de Silvina, que es la hija de Sonia, que bueno, que es absolutamente inseparable de su vida, de su lucha y de todo lo que cuenta este libro también, de esta historia, ¿no? Bien, Abuela Sonia, sin duda es representante de las Abuelas en este caso, en la provincia de Córdoba, y además identificada totalmente por su lucha a través de tanto tiempo. ¿Cuántos años lleva esperando una noticia? Este, 38 años. Abuelas en realidad se inicia hace 37 años, pero mi hija Silvina fue secuestrada dos días después del golpe, así que yo digo, Abuelas empezó hace 38 años. Silvina era estudiante del Manuel Belgrano, desaparece con 18 compañeritos en el término de un mes y medio. Estaba embarazada de seis meses y medio, y bueno, como todas las abuelas salimos desesperadas a la calle a buscar primero los hijos y después los nietos, a medida que sabíamos que iban haciendo, ¿no? Este, fue un trabajo muy duro, muy doloroso, muy este, desesperazado al principio. Pero nosotros mismos nos fuimos dando cuenta que si abandonamos la lucha, este, nunca íbamos a encontrar a nuestros nietos. Entonces nos dimos la mano para seguir todas juntas, a pesar de que éramos de distintos, a veces, pensamientos, ¿no? Pero hasta el día de hoy estamos juntas y hemos conseguido, juntas, devolverle la identidad a 115 jóvenes. Faltan muchos todavía, 300. Por eso, cada vez que tengo un micrófono, convoco a los cordobeses, que nos ayuden a encontrar a nuestros nietos, porque no solamente son de las abuelas, sino que son de toda la ciudad de Córdoba. Y realmente, después que aparece el nieto de Estela, se multiplica, se triplica, se cuadriplica. Los cordobeses que van a llevar lo que saben y los jóvenes que van a pedirnos que les ayudemos a buscar su identidad. Así que la difusión es uno de los pilares de nuestra lucha. Sonia, ¿usted se enteró cuando nació su nieto? Bueno, no en el momento, pero yo a las seis horas, Silvina la secuestro en un día viernes. ¿Cuántos años tenía ella? Veinte. Veinte años. Silvina había terminado ese año, el Manuel Belgrano, y había empezado Ciencias Económicas. Este, rinde una materia, saca ocho porque era muy estudiosa, y a los ocho días, a los nueve días, la secuestro. La facultad me honró con su ficha escolar, donde está la fotografía de ella, las notas que tenía, bueno, todo eso. Lo guardo como un tesoro, porque está muy bonita, muy linda. Yo tengo fotos de ella cuando se casa, y ya parece más adulta, porque estaba embarazada. Pero esa fotito de la ficha del colegio, de la universidad, es una hermosura. ¿Usted sabía de la militancia de ella? Sí, sí sabía. ¿Usted presumía que podía suceder algo? No, que podía suceder, si los encontraban culpables, si ellos hubiesen hecho algo. Yo, sí, estaba convencida de eso, pero yo dejé a mis hijos en libertad. Cada uno eligió el camino que quería. Pero nunca semejante genocidio, ¿no? Nunca imaginamos este horror que se desató a partir del 24 de marzo. Nunca pensamos que nuestros hijos se habían hecho algo, iban a juzgar, y si lo encontraban culpables, bueno, cumplirían la pena. Yo sabía que Silvina, lo único que había hecho era su militancia, era la palabra, porque era muy estudiosa. Pasaba noches enteras leyendo, así que tenía una buena arma para difundir lo que ellos querían. Que era trabajar solidariamente para la construcción de un mundo mejor, una Córdoba más equitativa, una Argentina donde todos tuviéramos acceso a la salud, a la educación. La educación, en general, mejor repartida, ¿no? ¿Cuántos jóvenes fueron detenidos junto con su hija? Dieciocho. 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 ¿Cuántos desaparecieron de ellos? Diecinueve con mi hija. Ah, diecinueve con su hija. Sí, en el término de un mes y medio, desaparecieron los diecinueve, porque el interventor, que era Tránsito Rigatuzo, le pasó una lista de jóvenes revoltosos a Menéndez, al tercer cuerpo. Entonces, ustedes saben que en ese momento era levantar un teléfono y decir, al lado de mi casa se reúnen chicos y venían, no allanaban y no preguntaban quiénes eran, ni qué hacían, ni nada. Los llevaban y los desaparecían. Bueno, Rivatuzo presentó una nota, tal es así que Anadón, que fue uno de los creadores de la perla, le preguntó, ¿usted sabe que estos jóvenes van a la muerte? Sí, pero ya Menéndez tenía endurecido, no tenía corazón. ¿Qué fue del padre de su nieto? ¿El padre de su nieto? El padre de Daniel Mendocino era... Sí, ¿y qué fue de él? El papá de... hicieron una obra con la vida del papá de él. El papá de él tenía una finca, como casi todos los mendocinos, y cuando desaparece Daniel, para él fue un golpe que no lo puso a aportar. Entonces, llevaba su caballo y por la finca pasaba un arroyo. Y él, a la hora de sentarse en la mesa, como veía que no estaba Daniel, no quería comer. Entonces, se iba y se quedaba con el caballo ahí, todo el día, todo el día dejó de trabajar y todo. Y realmente murió de dolor. ¿Su hija desapareció junto a él? Con él, sí. ¿Los dos? Desaparecieron los dos, eran estudiantes de ciencias económicas. Daniel era un poquito más grande, así que estaba en cuarto año de la carrera. Silvino recién empezaba. Bien. Esto es una introducción al libro Abuela Sonia, que se va a presentar pasado mañana en la ciudad de Córdoba. Están invitados todas aquellas que están escuchando la radio. Será a las 19.30 del miércoles 26 en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Mariana, ¿qué es lo que más te impactó después de tantos diálogos con esta maravillosa mujer que nos está acompañando? Y una de las cosas que nos destaca es la alegría con la cual ellos han emprendido esta lucha, ¿no es cierto? Y que creo que también lo dejamos reflejado en el libro. Que ellos, a pesar del dolor por el que tuvieron que atravesar y que siguen atravesando, porque esto sigue siendo doloroso para ellos a pesar del tiempo, siempre lo han hecho desde la alegría, desde la lucha, desde poder comunicarse, desde lo colectivo, desde el trabajo colectivo, que eso me parece una de las cosas más importantes y que gracias a eso también pudieron ir apoyándose unas a otras. En el libro nosotros planteamos como uno de los objetivos primordiales que era el de encontrar el nieto de Sonia, el de ser una herramienta para esta búsqueda, ¿no es cierto? El de ser una herramienta para la memoria. Nosotros decimos que se puede escribir a este libro y hay un montón más sobre Sonia, y un montón más sobre todo esto también. ¿Cuántos años tendría su nieto hoy? 38, cumplió en julio, fines de junio, principios de julio, 38 años. Yo he podido, a lo largo de todos estos años, poder armar lo que fue secuestro, aparición, muerte y robo de mi nieto. Pero aún no tengo la certeza de dónde está mi nieto, a qué familia se lo entregaron. Y que es lo único que es recuperable en este momento. Aunque últimamente, hace 10 o 15 días, ustedes lo sabrán porque están siempre con la noticia, han encontrado restos en la perla, que seguramente como esos hornos no se usaban desde el 74 o 75, seguramente serán los restos de los desaparecidos. Uno tiene, yo siento así, que quisiera que fueran los de Silvina, pero de pronto digo, no, que no sean los de Silvina, porque uno no se resigna a que no está más. ¿Qué edad tenía su nieto cuando le entregaron, de acuerdo al seguimiento? Recién nacido. Ah, recién nacido. Sí, Silvina va al buen pastor y un médico testifica en el juicio que la vio a Silvina, a su hijo, y le llevó leche maternizada en dos ocasiones, a la tercera semana cuando va. Ni Silvina ni el nieto estaban, pero la madre superiora de ahí le dice que Silvina se la llevaron al sur y que el nieto está en casa cuna. ¿Y de ahí? Y de ahí no sabemos nada. Y han recibido tantísimas noticias ustedes, ¿no? Muchísimas, muchísimas noticias. Muchísimas noticias. Todas se investigan, siempre respetando la salud mental de los jóvenes, ¿no? Nos vamos a una casa donde tenemos la certeza de, o casi la certeza de que puede ser un hijo de desaparecido, y decimos, devuélvanos. Nunca hemos hecho eso, siempre hemos respetado la salud mental de nuestros nietos. ¿Cuántos casos le ha tocado vivir en directo a usted? En Córdoba desaparecieron 22 jóvenes embarazadas desaparecieron. No es un número exacto, pueden ser más, porque ni ellas mismas sabían que estaban embarazadas cuando las secuestraron. Pero hemos recuperado nueve nietos, cuatro de Córdoba nada más. Los demás no están y las abuelas no están. Hay una sola abuela que está con Eisenberg y que, bueno, ya no puede trabajar. Bueno, Sonia, muchas gracias por su presencia, por su emoción, porque nos damos cuenta que todavía se conmueve cada vez que habla, recordando aquella situación tan difícil, pero siempre esperanzada, como dice la autora del libro, Mariana Romito y Griselda Gómez, en encontrar a ese pequeñito de 38 años. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir esto y pedir el pedido que siempre hago. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.